Pues bueno chicos estamos en este nuevo video para el canal de, bueno no nuevo video, realmente es el primer video para este canal, así que por favor apoyan, no denle like y suscríbanse a este canal, por favor no me gustaría, no te explicas, vamos, no me decepcione, y antes de empezar este video, carajos, ya estoy perdido, antes de decirme de jugar, vamos a, voy a decirle que me guste, a mi vez me guste, al momento en vez de que me guste, y al momento en corrio, pero no quiero hacer spoiler, o sea, yo, si, si odio que la gente me haga spoiler, no le voy a hacer a la gente, que, 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 que yo le haga spoiler, o sea, me sentiría como cagado, oye yo me cago cada vez que la gente me hace spoiler, me cago, me cago, así que vamos a darle, no es cierto juego, Por supuesto, quiero seguir, para encontrarlo Ahora van a estar en el proyecto Por supuesto, pero no no, y bueno, pues Hay un nuevoCHE y hay unCHE Me voy a poner enredado porque no me pongo un bloco, me pongo un poco Oh, ok, no, 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 tomo os das Hay un nuevo que ¿Quieres que me lo explico? Este, hay un modo Que es Que es Que no es automático Que es, no sé, no me lo hago Pero no me gusta que sea automático Porque no me gusta que sea automático No me gusta Pero fue hace una semana Que yo dije que este juego sea para probarnos Y ya que estúpido y lo sé pero Tengo una máscara en las pelletas Hay una que se insiste Hay un modo de risa que el tubo El faro Está tapando Si, si, si No, 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 no Y ya, vamos a ver. Encuentro de una salida. Aquí tenemos la salida. Y que vamos allá. Aquí voy a seguir. Ok, no es la primera vez que no se pasa. Vamos a ver con esto, eh. Este, vamos a seguir. Hu ha, hu ha, hu ha, hu ha. Ay, perdón, porque estoy muy emocionado por esto de nuevo. Obviamente voy a buscar otros juegos para que yo pueda seguir ahí jugando, jugando. No voy a seguir solamente esta serie hasta seguidas. Así que, no importa, no importa. Vamos a ver. What the hell is this? I'm in trouble! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!